Jajajaja No, yo empecé a creer yo que pasaba así Jajajaja Jajajaja Y mi tío Y encima cree que le voy a poder parar Y encima cree que lo voy a poder parar mi tío Pepe que vaya Jajajaja No, y me ayudó a hacer así Me dejan todos los caras del carro El pibito así con el carro Oh my god Y se te iba a poner adelante para parar Jajajaja Jajajaja Ay no, que rico No, ya lo senté que se movía un poquito Sujito Se ve que era bien neutro Saluda José Habla pues Yo lo que quieres es ir a la foto chico, vamos a tomar la foto creo Jajajaja Jajajaja ¿Te gusta? Es cualquier chulo que pasa lo mira también tu No, mi prima también me ha crecido No es chulo, es india Ah mira cuando te mira eh Si, mira ahí 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 Miela, coqueta Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja ¿Cómo está? ¿Van a un poco a 50 metros? ¿Van a...? Un cirio ¿Sí? Cada uno con un cirio ¿Van a flashlight? Sí, con Roberto Sí, yo te estoy ¿Se queda al sábado? No sé si se queda al sábado Se queda por la semana, no me viene a la rata Un problema de trabajo Y vamos a ver si se queda al sábado ¿Van a una rueda? No sé si se queda al sábado